No se cuantos años tenga y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo, pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú Cuando me conozcas te voy a gustar, soy muy jovencita, sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú No se cuantos años tenga y ni quisiera saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tú, así, así, así como tú Saludazo para todos los compas por ahí que nos están mirando ¡Ánimo compa!